Esto es para ti, el vendedor que ha visto decenas de videos e historias que te inspiran, pero no te resuelven tu cuenta bancaria. Para ti que has soñado con tus vacaciones pagadas, mientras tus cifras de ventas y clientes siguen en aumento. Esto es para ti, que has perdido negocios y aún no sabes cómo ganarle clientes a la competencia. Esto es para ti, el vendedor a quien todos van a admirar, por ser el único que sabrá cómo cerrar negocios grandes, mientras saludas a tus clientes como amigos y te subes al auto de tus sueños. Esto es para ti, que no te limitarás ni te conformarás con entregar valor máximo a tu cliente, sino que también dispararás a tu compañía para convertirla en líder de la industria. Esto es el inicio de tu nueva carrera de ventas. Esto es la nueva venta, la venta emocional.